Buenas, soy Justin World of Warcraft para explicaros cómo domesticar a esta mascota bueno, más que contaros un poquito de ella y dónde encontrarla. Se llama Amaugua, no sabéis lo que me ha costado decir el nombre bien alguna vez. Tiene nivel 91 y es un rare Draenor, de estos que es rare sólo la primera vez, luego cuando lo matáis se pasa a ser un NPC normal y la característica que tiene es que tiene una skin única. Ningún otro bicho en World of Warcraft por ahora tiene el mismo color, los mismos detalles y eso. Es única. Tiene 102.000 de vida aunque para domesticarla no es mucho problema y se encuentra en el valle de sombra luna de Draenor, luego les enseñaré el mapa por dónde se mueve. Es clase Rilak, o sea que es exótica, así que necesitaremos ser cazador nivel 91 y con la especialización de bestias para poder domesticarla. Como Rilak tienen las habilidades de vigor salvaje que nos da un 10% de aguante y un 5% de celeridad y una habilidad extra que se llama corriente ascendente, que es una pluma como la del como la del mago o la del sacerdote. Tiene una reaparición súper rápida, yo lo he cogido y al minuto ya la he vuelto a ver y tiene que dar un poquito de vuelta hasta donde estaba, o sea que si no es instantáneo son unos segundos y se mueve por aquí en la zona que os pongo en el mapa. Yo estoy en el centro porque es una montaña muy alta y te subes ahí y desde ahí más o menos lo ves si está dando vueltas. A él da vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj, así que para encontrarlo es ir dando vueltas en ese círculo que os marco ahí en el sentido de las agujas del reloj. Y nada, como habéis visto es bajar, pegarle un golpe para que baje, tirarle una trampa y domesticarlo, así de fácil, como la gran mayoría. Y nada, espero que el vídeo os guste, la mascota os sirva y mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!